Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Don Lamberto Quintero, nos seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, nos seguía una camioneta, Alberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Ya cerquita del salado, rojieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, Vuelven a sonar los tiros, ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que da tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, por mi parte aseguro. Y hace falta en Culiacán.